Estamos con dos de los baluartes de la sexta división del Club Fundamental. Queremos que se presenten un poquito. ¿Tu nombre? Lucas, de línea. ¿Y de qué puesto jugás? De cinco. Bueno, ¿y vos? Manuel Morar y abajo, central. Bueno, ¿siempre jugaron en ese puesto? Sí, no. ¿Vos en qué jugabas, Lucas? Yo antes jugaba de cuatro. De cuatro, está bien. Bueno, difícil rival, Ferro, ¿no? Sí, sí. Te toca marcar esas dos torres que son rapidísimas. Sí, son, juegan bien. Está bien. Ramiro como el Sampo. Pero bueno, dentro, ¿qué es lo que le dice Lautaro Luján? Tenemos que prestar atención al fondo y no distraernos. ¿Distraernos? No. Lo mismo. Bueno, en su puesto ahí en el Club Fundamental, ¿qué jugador te gusta? En primera, me gusta mucho Damián Rostaño. ¿Damián Rostaño, vos? Nico Álvarez. Bueno, a seguir trabajando porque tienen mucho futuro, lo hemos destacado. A pesar de la derrota, ¿eh? Bueno. Gracias. Muchas gracias. Estamos con Damián Román Rostaño. La verdad que partido duro, Román, ¿no? Sí, un partido durísimo. Es difícil ganar los Ferro. Bueno, ¿qué les dijo Lucas y Lautaro en el entretiempo? Porque venían de 3 a 1 abajo. Nada, nosotros nos arreglamos solo. Contra el Atlético el año pasado íbamos perdiendo 3 a 1 sin 1 menos y le dimos vuelta 5 a 3 en equipo. Todo el equipo. ¿Qué pelota te sacó Vía, no? Sí. En el primer tiempo un tiro libre y ahora una pelota en el segundo tiempo que eran ya cantadas, ¿no? Sí. Y en la última acá, Pedemonte también. Bueno, Román, ¿jugás mejor que tu hermano? No, mi hermano es mi ídolo, mi hermano. ¿Este ídolo? Sí. Bueno, ¿a quién se dedica este empate? A mi familia, a la familia de mi novia y a mi sobrinito. Bueno, Román, a seguir trabajando. Creemos que fuiste la figura del partido. Bueno, muchísimas gracias.